Espera, esperate, 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 what? No, creo que es Mars de número 3 y Battle Rider de número 4, ok, 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 estaba confundiendo ahí, disculpen ahí la pequeña incoherencia, así que nada, esperando nada más que suenen los cuernos de batalla y con esto empezamos la partida, un saludo para quien más. Vamos a checar en YouTube también, hola tía Maverick, dice... Ay, no le llega a leer el nombre del sniper, solo para ti, está saliendo, ya de repente voy a leer tu nombre. Un poquito de acción en la parte de top lane y cuando suena el cuerno de batalla hay acción, First Blood para Madari con un Blade Phil se lleva la vida de sus enemigos, llega también Mars para ir a poner un poquito de respeto y es nadie molestando, también con el Magic Missile podría morir el señor, el dios de la guerra, unos cuantos autoataques se van para el piso, ya son dos kills a favor del escuadra de Gorillaz Prime, van a seguir asediando en la respuesta, se acerca a Battle Rider, cuidado con la cadena de stunts, eh, Benjeful Spirit Witch Doctor, nada... Uy, otra vez el Magic Missile que le interrumpió la healing save, quizá, uy, no estoy seguro de esto, eh, Madara que tiene que replegarse, tiene tres cargas, la cuarta, DLC Kinappal, podría llegar la quinta en cualquier momento, y lo están jarraciendo demasiado, recuerda que hay Spirits of Mars, uy, muy bueno ahí el Paralyzing Castle, los frenen seco, no pasa mayores Madara, se podría replegar, y esto empieza con un 2 a 0 a favor del escuadra de Gorillaz Prime, y mira, se muestra bastante osado, va a llegar el Black Fury, entonces, uy, ya llegaba el Spirits of Mars, pero era demasiado tarde, cae a Mars, entonces en la parte de top lane, y esto se pone 3 a 0 antes del minuto de partida, eh. Se vienen, eh, bastante osados, Black, dice Slavin, y sí, vamos a esperar. El día de ayer estaba jugando en Sudamérica, eh, muchachos, y... Eh, no sé por qué, pero, no sé por qué siento que los servidores de Sudamérica están yendo malísimo, tanto... Eh, incluso en Perú, estaba, estaba igual, no sé por qué. Pero nada, a ver, déjeme checar sus comentarios, déjame entrar a las distintas plataformas. Vamos a estar viendo, eh, sus comentarios, algunas preguntas quizá que quieran hacer, recuerden que el Minor es la 2, es el 12 de junio, y luego también tenemos Liga Pro Gaming Season 7 en simultáneo, obviamente no van a estar cruzando los horarios, eh, pero igual, o sea, tenemos una agenda bien cargada, y algo más que decirles, pues, o sea, de aquí, de este... De estos días para adelante ya se viene lo que, a mi parecer, sería, no lo más pesado, pero la agenda más cargada de torneos. Tenemos última Minor, última Mayor, y luego tendríamos, eh, clasificatorias para The International, y luego ya The International. Entonces va a ser lo... el... punto máximo, creo yo, de torneos en este 2019. Lo que queda, obviamente, para esta casa de casas es prepararnos lo mejor posible para entregar la mejor cobertura de lo que sería The International, y también lo que sería... pues, la última Mayor y la última Minor, obviamente, más importante lo que sería The International, pero ahí está. Es lo que viene, ya lo saben, el 2 empezamos con la Minor, ya con esto iniciaríamos el camino de The International, Mayor es el 22, si no me equivoco, y hay torneos, obviamente, como estos, como son Join Dota League también. Un rato con 40 segundos de partida, en la parte de top lane vemos una trilínea bastante agresiva, movida, un poquito más a favor para los muchachos de Gorilla Sprite, han tenido una muy buena fase de líneas, mientras tanto, Valkyria se mantiene en nivel 2, ¿tiene cuántos las hits? Tiene 4 de las hits, 4 de Knights, Spectre está por ahí, igual está manteniendo bien la línea Valkyria, es un Sven, tampoco creo que le vaya tan mal en contra de un Spectre, para mantenerse la línea, incluso Sven se la podría ganar con el Cliff, pero no creo que Valkyria opte por esto. Vamos a esperar nada más las siguientes acciones, por parte de las dos escuadras, algo de movimiento agresivo, ¿no? Mars está moviéndose entre líneas, ¿y quién está farmeando? Ah, es Mars posición número 4, a ver, déjame checar la info. Ni siquiera están con sus Nip Nips, o sea, es como que, ah, me confunde un poco, pero, pero no, no hay de otra. Eh, sí, es un Mars número 4, entonces, mientras Valkyria está parmiendo tranquilamente, mira quién se acerca ahí, quién se asoma, es Sladding con la Benja Full Spirit, está cambiando un poquito de asedio, nivel 2 ya por este jugador, no pasa mayores, vamos a llegar a los 3 minutos de partida, y el marcador sigue con 3 a 0 a favor de Gorilla Sprite, el torrent muy buen puesto, se acerca a toda velocidad, el señor Ray la lisa para poder coger esta runa de Heist, ok, le cancela la runa, sabiendo que Standard también la podría aprovechar, Hunter, perdón, la podría aprovechar de mejor manera, ahí está, quería encontrar una regeneración o algo por el estilo, pero igual creo que no viene mal tampoco esta runa de Heist, en la parte de Borom, seguimos con el asedio, y mira Valkyria se podría llevar la vida de ese Spectre, pero aguanta muy bien con el Dispersion, venía el TP de respuesta por parte del señor Forrest, y ahí está regenerando, nena, un poquito más de regeneración para esta Spectre, entonces, no pasa más, y ahora sí llega otro support para poder cubrir ahí a su posición número 1, se aleja a Mars entonces, Sladding, que está que lo busca, recuerden que no hay método de escape para este Mars, le van a encontrar el posicionamiento, y están los dos supports, lo acaban de ver, el Wave of Terror, no revelan a nadie, Mars se va a sacar barata a Mars, mientras tanto vemos que Dragon de Dragon Farhan, está a nivel 3 con el Batrider, ¿cuántos Last Hits a su favor? Tiene 5 Last Hits, nada más a comparación de los 13 de Juggernaut, así que Madara le está yendo genial en la línea, 21 Last Hits ya para esta Death Prophet, es a la que le está yendo mejor creo yo en el Lightning Face, está con nivel 4 ya a punto de llegar a nivel 5, está Death Prophet. ¿Qué torneo es este? Pregunta la gente, es Join.Aleague muchachos, Join.Aleague Américas, también está jugando Asia y Europa, es una, es Join.Aleague, básicamente su 16ª edición, el premio para el primer lugar es de 1000 dólares, 1775 dólares. Es una liga, hay divisiones, hay primera división y esa, como voy a estar explicándole mejor el formato, pero estamos viendo un poco de acción, así que tengo que estar pendiente de eso. Kunka se repliega, el Spirit's iPhone, bastante agresivo, Hunter con su Death Prophet, va a llegar a lo que serían sus Facebooks, y decir también cómo esta introducción de la Ganyms de Scepter a Death Prophet la ha traído mucho al meta, incluso en los buffs, siempre, o bueno, vemos que se rushea la Ganyms de Scepter. ¿Qué hace la Ganyms de Scepter? Te preguntará. Pues cada vez que usas una habilidad, salen unos espíritus como los de tu exorcismo, que hacen el doble de daño que los espíritus del exorcismo normal, lentean, o ralentizan, perdonen, y también te regenera por un porcentaje del daño hecho, así que te vuelve bastante... Tanki, entre comillas, en marzo a punto de caer, el Bites me ubicasteado, que hay Sladín que se repliega, el Killing Spirit ya para madara, se repliega también, el señor de Dragon Farant quiere ir tras la vida de Sladín, tratará de matar a la Bengeful Spirit, pero antes de eso, y Jack, bueno, impacta, perdón, el Magic Mísil, puede optar también y se sale al final de cuentas, una jugada un tanto cuestionable por parte de Dragon Farant, 5-0 en el marcador. Creo que el audio está muy alto, no sé por qué, a ver. Creo que ahí está bien. Las de Dyer son los Gorillaz Pride, muchachos, son los chicos de Gorillaz Pride, no comamos ansias. ¿De dónde son los equipos? Bueno, Gorillaz Pride de Perú, mi hermano, no sé si no conoces a Gorillaz Pride, y el equipo de... el Ray Danes de Estados Unidos. ¿Qué equipos están jugando este torneo? Está jugando, bueno, de Sudamérica, que obviamente son los que más van a conocer. Bueno, está jugando Dunder, está jugando Golden Mulas, y está jugando Big Lions y Team South, que está Faker en Team South. Oh, y otro loco más de acción. Llegaba también el Maledic, y Amars creo que está en la bolsa. Va a impactar el último instante de Maledic. No, Maledic, y Amar Madara. ¿Tiene cuántos kills a su favor este Juggernaut? 4-0-2. Va a Wig, que podrá soportar el daño. El Firefly todavía tiene segundos por delante, si el Dragón Farad se va a querer llevar la vida de Bataraydor, y lo termina logrando al final de cuentas. Va a tratar de dejar de hacer la Madara, pero no tiene cómo tratar de traérselo abajo. Bedgefeer todavía está muy recarga, llega un Hound, ok, hay un poco de agresividad en la parte del medio, y sí, moría Dead Prophet, un intercambio de agresividad ahí. Moría el Midlaner, y ponen un Ward. ¿Ese Ward? Ah, ya, era el Dyer, entonces, ok. Interesante el Ward en la parte del medio. 6-2, el Mercador, vamos a llegar a 7 minutos de partida. Hay una pausa por parte de Bataraydor, y se desconecta, y ahora esperará que volvamos al encuentro. ¿Madara el original o pirateado? No, ¿cómo Madara va a estar jugando en el Jornal de Gentile, hermano? Eso es lógica. Ah, ya, eh... Y por parte de América, tenemos... Bueno, Norteamérica, perdón, tenemos a Glasset Gaming, a Team Charlotte, que bueno, son obviamente los más conocidos, el equipo mexicano. Wish Dr. GG, Team Started from the Priest of the Moon, y Chef Curry Culinary Club. Son los equipos de Norteamérica que están jugando. Eh... ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, verdad, ayer iba a jugar Thunder. Ayer se supone que tendríamos que haber casteado Thunder, pero... pero... eh... no jugaron, decidieron no jugar la partida y posiblemente se retienen del torneo. Posiblemente sí, posiblemente no. Bueno, la verdad que no descarto nada. Siendo equipos peruanos, creo que... pueden hacer todo. Así que lo más probable es que no jueguen el torneo, pero... obviamente es una probabilidad. No estoy tan seguro, pero... obviamente está latente la probabilidad. Sliding se llevó la vida del de... señora Forrest en la parte de Bottom Lane. 7 a 2 el marcador. Valkyrie está acumulando una muy buena cantidad de recursos hasta el momento. Ya va a sacar Power Threads y de seguro va a ir por una... eh... Vladimir Offering, por lo menos. Uh, ya quieren acabar de encontrar en la parte de Bottom Lane. Lo acaban de silenciar. Llega también el Stormhammer Impact, también el Magic Missile. ¿Lo podrán matar a tiempo? Es la pregunta. Solamente un trip son más. Ok, con el Wave of Terror lo terminan revelando. El exorcismo termina acabando con la vida de esta... pobre Spectre. Esto está 8 a 2. El marcador va a llegar a 8 minutos de parretida. La gente de Gorillaz Pride dominando muy bien el encuentro por el momento. Su Draft lo está respaldando de muy buena forma. Más que no ha logrado tener... No ha logrado tener tanto impacto. Un par de veces lo he visto de posición número 4 y está sufriendo muchísimo. Y mira, podría morir Valkyrie. Tiene el Warcry encima. Un Tidebringer se va a morir. Ok, el Spirit of Mars se viene conectando. Adiós. Al Sber. Hunter que tiene que retroceder. Y ahí está Rayla Lisa. Tiene el Exmarter Spot disponible. Uy, impactaba también el Paralyzing. Kass podría voltearse a pelear. El Maledict también. Dead Prophet que está en demasiado problemas. El Spirit Typhon que le regalara un poquito más de HP. Le llegan los faceboots. Va a irse a máxima velocidad pero también se pone la Major Full Spirit. Y ahí está el Fatal Bonds. El daño que generó Jorge este bien atento con los Fatal Bonds. Bien puesta esta primera habilidad del Warlock. Y ahí está. Una probadita de lo que hace esta habilidad. Nada más le acaban de ganar una pelea importante a la escuadra de Gorillaz Bright. Y mira quién podría terminar muerto. Nena que trata de replegarse. El Stonehammer también termina impactando. Llega también el Wave of Terror. Y con esto podría ser la muerte del posición número uno de la escuadra norteamericana. También impacta la Spears of Mars. Muy atento el posición número cuatro para salvarle la vida. Nena. Para atrás nada más. Un pasito para atrás se va al Espectre. Casi termina siendo aniquilada Slavin que se acercaba tratando de conectar el Magic Missile pero al final no pasaba mayores. 8 a 5, 9 minutos de partida y vamos a ver la tabla de valor. No es el mismo J.Pride de antes. No, mi hermano. No es el mismo J.Pride. Hicieron un disband después de la clasificatoria para el mayor y obviamente como una organización está en busca de jugadores de seguro. Wave of Terror otra vez. El señor de Dragon Farhan se repliega con el Firefly. Ok, una muy buena habilidad como para poder salir del foco enemigo contragolpeará. No lo creo. Ahí está. Está con menos de la mitad de HP y otra vez sufriendo demasiados estragos este jugador. Vamos a llegar a minuto 10 y el que está primero en tabla de valor neto es este Jaggernaut. Ray la lista se mantiene en la segunda posición y lo que va a sacar de primera opción va a ser un Arlamp of Mordien. Está bien, creo yo. La que sí está un poquito abajo creo yo que es el Batrider. También está casi igual y dice que Valkyrie tiene una línea un tanto free entre comillas. Creo que va a sacar Vladimir. Creo que es lo siguiente. Quiere tomar la torre en la parte de Boromling que está con menos de la mitad de HP en la otra vez molestando con el Spectral Dagger. Tomo del conocimiento para esta Banjo Full Speed. Llega el TP de respuesta. Podría iniciarse una pequeña pelea, una pequeña rencilla. Mira quien se acerca es Ray la lista. Podría poner también el Exmarter Spot en silencio que hay de inmediato. Va a castearlo pero impacta de igual manera el Paralyzing casa al Warga en el último momento. Ya la vida castea y le salva la vida de Wig. Uy, el Fatal Bones cuidado con esto, el Fatal Bones Mortal Mortífero 6 a 9 ya y sigue con la pelea la gente del Radiant. Hunter que quiere mostrarse un poquito más agresivo pero también llega el Flaming Lazo se va a morir la Death Prophet no comía cuento creo yo tampoco medía el peligro y esto le termina costando caro. Esladín se acerca al Magic Missile que no termina impactando al final de cuentas al Wive of Terror tampoco lo hacía. Lo evadía muy bien el Batar Rider podría morir en cualquier momento. Se le acaba el Firefly ya se le acabó podría impactar el Paralyzing casa y está. Termina siendo asesinado bajo la espada de este Jaguar Bonita combinación y caía el golem desde los cielos Warlock bastante atento llegaba Forrest Madara está en peligro y en la bolsa creo yo impacta el Spears of Mars la lanza que lograba romperle partirle el pecho a este Jaguarnaut y 10 a 10 se pone el encuentro interesante partida el equipo del Radiant logra ganarle una muy buena pelea y bonita combinación la del Warlock que combinación la de Warlock con Spectre también hay que decir solo para las personas que se vienen conectando a la transmisión gracias a Lalo o Leo Ortegui Roncal saludos Madre que más volumen está mal el volumen serio seguro está con todo muchachos estoy acá pegadísimo al micro déjame matarle un poquito de la ganancia bueno me está apropiado Dyer botón de la ganancia está bajo ataque a ver déjame matarle un poquito de la ganancia ok filtros filtros propiedad no voy a dividir avances a ver al micrófono y ahí está supongo que un poquito más estaría bien y ahora sí 0.8 decibeles hay que a veces si le pongo un poquito un número más o un número menos se va a filtrar el audio y no quiero eso 10 a 11 y morí Spectre ok Spectre que está en camino a qué tiene Soul Ring y bueno eso ya es una constante en un Spectre Radiant's Bottom Tower está bajo ataque ¿iría por Radiant? esa es la pregunta creo que sería una muy buena opción teniendo en cuenta que no hay el profet Radiant's Bottom Tower ha caído no vamos a esperar nada más vale ¿qué pasó con Lushmuss y los demás? pues no sé hermano creo que es clásico del juego que depende de buenos resultados y supongo que como no tuvieron buenos resultados como es costumbre en nuestro país que las organizaciones estén condicionadas a que si te va bien nos quedamos juntos si nos va mal pues nos vamos y hacemos disband y pues bueno se separaron porque no les fue bien en las clasificaturas pero la madre ¡Solos para Harry William Speed tu Romero gracias hermano por estar aquí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué juego es? bueno es el torneo de Join.league en su edición número 16 en América nada más están participando equipos de Norteamérica y equipos de Sudamérica también miren la parte del medio hay una pequeña pelea entonces se acerca también Ryle Alice el X-Martin Spot está marcado y no va a salir de esta zona de guerra llega el silence el silencio masivo Hunter que sobrevive con el Spirit Siphon tiene encima el Shadow World y todavía sigue con vida no te creo la Death Prophet haciendo demasiado daño va a llegar para el receptor el X-Martin Spot que le ayude como sigue vivo esto es imposible acaba de llevarse la vida Mars de este Witch Doctor y no la ha tomado no lo contaba uy se moría Mars se moría Mars con el Maledict y como siguió vive esta Death Prophet bueno sus habilidades obviamente pero pensé que iba a terminar de ser asesinada le faltó 10 céntimos más de daño para poder traerse abajo a la Death Prophet al final Hunter termina sobreviviendo y creo yo que de muy buena forma la ayuda muchísimo doble stack ahí como para tratar o triple stack a ver le saldrá nada solo le salió uno nada más al señor Hunter bueno valía la pena la intención quiero un espíritu uy Rayla Lisa se acaba de llevar la vida de este Sven que ya tiene Vladimir Afrin en su poder y Rayla Lisa creciendo poco a poco va a ir por un Dead no tiene una Thrams of Endurance no me parece mal potencia es un poco también lo que generaría Spectre en las batallas de 5 contra 5 y la siguiente es una Raiders gracias a las personas que se vienen conectando a la transmisión soy Maverick un placer y un honor estar llevándole en los comentarios saludos para Imanol Arias hola quien está jugando está jugando Gorilla Sprite contra el equipo de Started of the Priest of the Moon o SFTP en corto 14 a 14 vamos a llegar a minuto 15 ya progresión de ítems creo que sería interesante de ver vamos a ver a ver ítems importantes pues bueno Blade Fury de Madara creo que es lo más importante en esta transición del Early a Mid Game Hunter que tiene ya su Eul Sceptre y la Vladimir del Señor Valkyria por parte del equipo del Radiant bueno Mars que está orientado a ir a una Radiant ya tiene a Bair Halbert ok realiza Bair Halbert ya tiene sangre y Wenena trabajando en lo que sería su Radiant por el momento esa es la progresión de ítems Jaggernaut sigue en la primera posición pero Rayla Lisa no se queda atrás y es lo que está agradando creo yo de este Jaggernaut Madara captado por la build de Battle Fury como para poder acumular un poquito más de recursos no sé que tan bien venga esta build en contra de Spectre teniendo en cuenta que el espacio que tú vas a darte a ti mismo me refiero que obviamente la Battle Fury te condiciona a tratar de farmear y esto es tiempo que no pierdes pero tiempo en el que no propones agresión es el tiempo que va a aprovechar Spectre en seguir farmeando entonces me llama la atención pero creo que igual viene bien tampoco es estar mal estar armado en contra de un Spectre Joticofer y también el Fatal Bones el Ultimate bien colocado por parte de Marcia Salkerhound también mira la cantidad de daño que están recibiendo se muere Death Prophet en un abrir y cerrar de ojos solamente fue que un papel nada más en medio de un incendio está Death Prophet va a morir también el jugador Sladin y el último es Madara Dios mío mala pelea la que tomas ahí teniendo en cuenta que el equipo del Radiant tenía todas las habilidades como para poder causar demasiados estragos ¿vieron lo que hizo el Fatal Bones? por el amor de Dios esta Death Prophet fue papel ante todo mira mira el daño que más generó fue el de Warlock ni siquiera el de Batrider el de Marcia y Spectre Warlock fue el que más daño hizo ¿cómo? si Warlock no mete daño tú dirás el Fatal Bones esta habilidad y seguro que está en nivel 10 no creo que está en nivel 10 está en nivel 9 y ni siquiera tiene el talento además 5% más de daño por el Fatal Bones cuidado con esto ya la gente de Gorilla's Fight creo que aprendió la lección con esta pelea luchar así en contra de los jugadores de Star Trek bueno ese FTP es muy fuerte con este combo y lo van a pagar caro la pareja de suporte recuerda que Wig tiene el Paralysing podría conectarlo en cualquier momento llega el Ward ahí lo sabe Forrest también se acerca el Fatal Bones que los molesta Wig a punto de caer no ya está en la bolsa aniquilado totalmente el support posición número 5 y Slade en la siguiente víctima recuerda que el Spectral Dagger se voltea trata de pelear trata de aferrarse a la vida pero es imposible Double Kill ya para The Dragon Farang y la parte del medio podría ser gankeado si Esmars viene con todas las de tomar sangre esta Death Prophet se acerca también con el Spirit Ice Benit y tiene el exorcismo encima el pobre dios de la guerra pero recuerden que es un support habrá valido la pena utilizar el ultimate de esta Death Prophet 20 a 15 y un K de ventaja de valor neto para la gente de El Radiant para la gente de Started From The Priest Of The Moon esperando nada más los siguientes resultados vamos a ver cómo va la tabla de niveles por el momento qué equipo o qué jugador habrá acumulado un poquito más de experiencia que no son los SFTP es una escuadra bueno no es el mismo roster pero es una escuadra que es un equipo que ya tiene tiempo jugando John Dota League es un equipo de Norte América para los que no lo sepan obviamente no hay mucha información de los jugadores eso sí no hay mucha información de los jugadores ¿qué turno es? John Dota League en su edición número 16 mi hermano es la 16 edición de John Dota League Américas y esto qué quiere decir que participan equipos tanto del sur de América como del norte también es un Kada de ventaja de valor neto y ya viendo el nivel de héroes con un Kunkka a la vanguardia con 16 niveles y con un Witch Doctor en 8 vamos a pasar a lo que sería la tabla de valor neto nuevamente ve un Warlock que ya llegó a nivel 10 y esto es importante porque sí aquel le ha dado obviamente al talento de más 5% de ataduras o más 5% de Fatal Bones la primera habilidad de Warlock y ya hemos visto todo el daño que mete y ya lo hemos visto en acción y una probadita dos veces de lo que ha sido el Fatal Bones que gracias a esta habilidad se ha ganado las peleas de 5 contra 5 tampoco de merecer lo que ha hecho Rayla Lisa creo que está muy bien en la tabla de valor neto y otorgándole un espacio a Nena que ya tiene Sacred Relic y que probablemente minuto 22 pueda llegar a esta Radiance a no ser que se llegue a una pelea más ganada para el equipo de Started from the Priest of the Moon Valkyria se mantiene a nivel 14 utilizó el Ultimate para llevarse la torre y lo siguiente sería una Pipe of Insight nada más que esto vamos a llegar a minuto 20 la torre tomada por parte de Nena es un poquito más de inyección de oro para esta Spectre Vladimir Oferin ya para Mars está casi igualado lo que generaría este posición número 3 de la escuadra de Gorilla Spread y esperar nada más recuerda que la Radiance está a la vuelta de la esquina cuidado con esta pelea y cuidado también con los Fatal Bons hay como sacarse los Fatal Bons de encima Dead Prophet tiene como con el Eulesscepter pero lo hago quien más uy hay un Smoke lo van a encontrar mal parado lo van a encontrar mal parado y mira quien afora viene el Swap muy inteligente también el Silent no va a meter el Cot y Coferin y se llevan un kill importantísimo valioso con un Smoke vale la pena yo creo que sí con esto podrías tener las puertas del Roshan aunque no se alejan los muchachos de Gorillas para tratar de seguir farmeando alrededor del mapa las redes de recompensa creo que son lo más importante y ahí está las toma este Witch Doctor un poquito más de inyección de oro para toda su escuadra 20 minutos de partida ya 20 a 16 el marcador y tenemos un tomo del conocimiento ya para este Warlock Flamilazo no uy hay Raiders podría llegar el Spectre con el Haunter en cualquier momento llega el Swap también le salva la vida pero también llega el último y puede tomar parte de este jugador y mira puede tepearse uy no tepeo hubiera tepeado con el Omni Slash pero no adiós se van 22 a 16 y era un kill importantísimo para la gente de Starter of the Press of the Moon gana entonces la pelea y se llevan un kill mucho más valioso del que el equipo de Gorilla Sprite propuso se llevó un Warlock ok importante aún así siendo un support 5 te habilita a tener una pelea muy cómoda pero acabas de tomar la vida del posición número 1 y del número 4 solamente con 3 héroes muy valioso creo yo y esto cada vez se está poniendo color de horror amiga para la gente de Gorilla Sprite complicada situación el Stormhammer de 2 ok pero recuerda que Kunkka puede aguantar una muy buena cantidad de daño el Spirit of Mark conectaba se acerca también Warlock llega también el Fatal Bounce el Ultimate por parte de Warlock pero no hay como fetear uy ahí estaba el Spirit of Mark mira cuánto daño recibe esta desprove se termina cayendo al final de cuentas es un unsuptable ya para el Kunkka muere también el último de la lista y es Valkyria el último que faltaba y otra probadita más otra más del Fatal Bounce y el Ultimate de Warlock que está pasando mal posicionamiento creo yo ya para este Warlock que está siendo uno de los MVP de la partida en cuanto a los supports y muy buen trabajo también por parte de Rayla Elisa y también importante de Mars que ok no tuvo un gran impacto en los principios o en los primeros minutos de juego pero ha conectado muy buenos Arena of Blood la verdad aplaudible lo de Mars también en esta ocasión estamos con 5k de ventaja de valor neto para la gente del Radiant y son 10 kills los que separa la escuadra de Gorilla Sprite a la escuadra de Started of the Priest of the Moon mira Wix se muestra bastante agresivo pero llega el Playmilazo no escatimen en gastos este Batrider adiós un alto ataque que pasa acá mi hermano te pones un poquito malcriado y se termina llevando el kill sobre este Witch Doctor el señor de Dragonfarad no escatimen gastos interesante esto un kill más a su favor y van a tumbar la torre en la parte de Topland la torre de Dyer la torre de Top Tower ha caído what no mi hermano el Team de Whisper no juega este torneo se estará confundiendo con WePlay seguro no no está jugando el equipo de Whisper el equipo de Hamburguesa no no está jugando mi hermano bueno se acerca bajo los efectos del humo del engaño esta Vengeful Spirit cuidado con esto podría poner un muy buen swap y acaban de ver creo yo al uy déjame ver la visión uy le acaban de ver muy buen swap se podría acercar a alguien para tratar de protegerlo llega el Saiyans también la reclamación en la arena un Blue de 3 héroes muy bueno también llega el Fatal Bunch el Ghost Chips donde está que alguien lo castee de una vez por todas el Hound que llega de inmediato y recibiendo demasiado castigo de un solo Tide Drinker se abre al piso dos héroes ya también en el Omni el Light de parte del Jaggerrot pero Madara no hace nada acaba de llevarse también un Double Kill este Spectre y se queda solo contra el mundo solo contra el mundo este Jaggerrot trata de huir entonces está encima con todo el daño de los jugadores del Radiant y ya lanzó el GG no aguanta la presión no aguanta el asedio el GG ha sido lanzado y Gorilla Sprite acaba de perder